¿Y ese qué pueblo es? Yo qué sé. Conclusión, que estamos perdidos. Vamos a tomar el pueblo. ¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia? ¿Pero quieres dejar de interrumpir? Estará ahí hasta el día que mueras. Y después. Fanática de los cojones. Presiento que va a ser un día especial. ¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Pocas? Te van a cagar. Lo sabía. Este pueblo parece desierto. Siempre hay alguien. Vienen y nos atacan o vienen y nos disparan. No estamos solos. ¿Qué coño es esto? Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño, buscaba a Gresca. Yo aseguro que se va a tratar con la técnica de saber que su ruñejo mejece. Te enseñaré lo que llevo dentro. ¿Dónde está la novia? Tengo una misión. Y la cumpliré. Nadie toca a las mujeres. Coño, no somos bestias. Quince, señora. Si nosotros estamos llenos de amor. Atacamos al amanecer. Dios mío. ¿Dónde está Pedro Latina, pedazo de imbécil? ¿Quieres que te la mire? Ya raja, polijalín. ¿Qué le dices, desgraciado? ¡Toma yo! O te sientas o te revienes. Señora Remedios, yo soy su vecino. ¿También quiere verme muerto a mí? Pues sí.